Hola, estamos Estamos en otro capítulo de Al Derecho y Al Revés por las pantallas del Canal 5 de Linares. Hay un tema que ha sido un flagelo social que lamentablemente ha hecho que diversas comunidades, diversas comunas y también nuestra juventud principalmente pierde el norte respecto de lo que es la vida. Estamos hablando de lo que es la drogadicción. Entendemos que el consumo de drogas trae bastantes problemas no tan solo desde el punto de vista físico sino que también psicológico, social, familiar y también genera un problema a partir de lo que es la forma en cómo nos relacionamos en sociedad. Asociamos el problema de las drogas también muchas veces a lo que es la delincuencia, a lo que es el narcotráfico. Problemas que también tenemos como flagelos sociales en nuestra sociedad y que constantemente el esfuerzo de los gobiernos apunta a sobrellevarlos para poder encontrar una vida plena y un bienestar social en donde todos los actores sociales podamos vivir de la mejor manera y propendiendo a nuestro desarrollo. El día de hoy nos parece importante tratar este tema y por eso, al derecho y al revés, tenemos este especial que se llama Dino a las drogas. Y hoy nos acompaña dos mujeres del Maule Sur, especialmente de Linares, jóvenes y profesionales, que nos van a dar un poco de luces respecto de este tema para desarrollarlo y para entregarle las herramientas para que usted también sepa desenvolverse en este tema tan complicado como es el tema de las drogas. Queremos saludar con mucha alegría a Úrsula Sura, psicóloga y a Camila Pacheco, trabajadora social, ambas linarenses con las cuales vamos a conversar el día de hoy. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero comenzar con algo fundamental y quiero preguntarte a ti Camila, desde tu función, desde tu expertiz profesional, ¿qué es lo que podemos calificar por droga? Bueno, primero presentarme un poco para que las personas que nos vayan a ver sepan un poco cuál es mi función, soy trabajadora social, pero mi función aquí también es desde la coordinación de la oficina Hacienda Previa de Linares, que trabajamos fuertemente en lo que es el ámbito preventivo, específicamente el consumo de alcohol y otras drogas. Y para un poco conocer un poco lo que es el fenómeno del consumo de sustancias, primero es aclarar qué es eso, qué son las drogas, ¿ya? Porque por lo general las personas tienden a pensar qué droga es la marihuana, la cocaína, la pasta base, pero siguen pensándolo desde el punto de vista de solamente las drogas más bien ilegales, ¿ya? Las drogas vamos a entenderlas como cualquier sustancia que puede ser natural o sintética, que al introducirla al organismo, ya sea fumada, bebida, inyectada, esnifada o jalada, como se dice coloquialmente, u otras vías de administración al ingresar a nuestro organismo, genera en principio un impacto en el nivel del sistema nervioso central, es decir, en nuestro cerebro, provocando ciertos cambios en tanto en el funcionamiento corporal, pero también cambios en la conducta de las personas, en los comportamientos. Pero principalmente, primero incide en el sistema nervioso central y después en todos los otros cambios que se van generando en el organismo. Y aquí vamos a hablar también de que hay drogas legales y drogas ilegales, por ejemplo, según nuestra legislación, drogas legales, el alcohol y el tabaco, cuya venda está autorizada, ¿cierto?, para los mayores de 18 años, según la ley vigente. Y las drogas ilegales, las que mencioné anteriormente, marihuana, cocaína, pasta base, entre otras, porque hay muchas, es un mundo que está siempre mutando. Y además, droga legal también, los medicamentos psicofármacos, que también su uso indiscriminado o sin asesoría médica, también está generando un impacto a nivel de salud mental. Camila, y cuando entendemos lo que es la prevención, ¿la prevención netamente tiene que ver con las políticas públicas que se generan para evitar el consumo de drogas o también es un concepto más amplio? Es un concepto mucho más amplio, ¿ya? Si bien hay organismos especializados en temáticas de prevención, la prevención tiene que ver con estilos de vida saludables, ¿ya? Tiene que ver con el anticiparnos a circunstancias que nos podrían hacer vulnerables y tener conductas de riesgo, como es el consumo de alcohol y otras drogas, ¿ya? Si bien hay un organismo, se espera que toda la comunidad en su conjunto, en los distintos roles sociales que nosotros tenemos como ciudadanos activos, podamos hacer prevención. Ya sea, por ejemplo, los padres, madres, adultos cuidadores al interior de su familia, los profesores, por ejemplo, en sus comunidades educativas, y en fin, cada ciudadano en los distintos roles que juega la sociedad, hacer prevención. Es un concepto mucho más amplio, que nos invita a esto, a promover estilos de vida saludables, pero no solamente pensando estilos de vida saludables desde la salud física, sino que también pensando principalmente, o que tiene fuerte énfasis, la salud a nivel social y a nivel mental. Entendiendo que la salud tiene que ver con esos tres componentes, ya la salud física, social y mental. Perfecto. Muchas gracias. Úrsula, desde el punto de vista de tu profesión como psicóloga, cuando entendemos que existe un consumo de drogas, por ejemplo, cuando un joven a los 15, 16 años comienza a consumir una de estas sustancias que muy bien Camila Pacheco nos comentaba también, y nos especificaba cuáles son los tipos de drogas que se pueden considerar. ¿Eso también tiene que ver con algún aspecto de su identidad, de su personalidad, que lo hace recurrir este tipo de sustancias? Importante, ya que tenemos que establecer si es que se genera algún tipo de relación psicológica o social cuando una persona joven, sobre todo adolescente, comienza a consumir este tipo de drogas propiamente tales. Por eso le preguntábamos a Úrsula Azura si es que ella siente que también hay una relación ahí respecto de algo que le esté pasando a ese joven que a tan corta edad comienza a experimentar, a probar este tipo de sustancias psicotrópicas. Úrsula, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, estaba con un poquito de problema en el audio, pero eso no se escuchaba bien. Bueno, mira, básicamente es súper importante lo que dice Camila, porque si bien estas adicciones siguen un conducto regular de repente, las puertas de entrada son diversas. Hay muchos factores biológicos, pero también muchos factores de ambiente que son primordiales a la hora de iniciar una adicción. Al contrario de lo que la gente piensa, de repente estas adicciones se producen en casos que son medicamentos o son inicios de tratamiento acorde a una patología, a una afección médica, ¿cierto? Como es el caso de los opioides, de un tema ya más medicamento. El tema es que se va generando una dependencia y por lo general, como los adolescentes ya están en una etapa complicada, sumándole estos factores ambientales también muchas veces adversos, se toma como la puerta de salida o la medida de escape el consumo de drogas. ¿Qué es lo complicado? Cuando este consumo ya se está haciendo habitual, ¿cierto? Ya se genera un cierto nivel de resistencia frente a la droga usada, entonces vamos aumentando gradualmente dosis sin que el niño, en este caso el adolescente, se dé cuenta o se percate, y también su círculo cercano muchas veces está ajeno a la situación actual en la que está viviendo este adolescente. Entonces eso complica aún más el que pueda, este joven, encontrar una puerta de salida a su situación actual, que muchas veces conflictiva, de una forma que sea más, no tan dañina para él o su círculo cercano. Perfecto. Y dentro, cuando una persona ya comienza a consumir drogas y ya se escapa de las manos, porque a veces muchas empiezan por recreación, pero ya llega un momento que comienza a tomarse una adicción de manera directa, y ahí es donde empiezan las complejidades. Como psicóloga, Úrsula Sura, ¿tú sientes que eso también tiene repercusiones en el aspecto familiar de la persona que ya comienza con una adicción de forma permanente y sistemática? O sea, sí, claramente, en los inicios tempranos se ve también el tema de la aprobación social, ¿cierto? La presión que ejerce este círculo social frente al joven que está iniciando consumo, y todas las esferas se ven dañadas. O sea, ya cuando hablamos de adicción, estamos hablando de una persona que sus funciones normales no pueden ser cumplidas, su rutina diaria ya se ve afectada por el consumo de droga, ya hay conductas que derechamente no se pueden llevar a cabo el tema del cumplimiento de horario, el cumplimiento de muchas veces del proceso estudiantil, o el ya permanecer en un trabajo y mantenerlo, va a ser mucho más difícil, porque este impulso de consumir y esta necesidad de consumir se hace mucho más fuerte, y justamente se hace eso, una necesidad. Entonces ya va afectando todas las esferas de nuestra vida, social, familiar, laboral, y así en distintos aspectos. Perfecto. Hay un tema también que me gustaría tratar, y tiene que ver, por ejemplo, Camila, que nos cuentes tú desde tu expertis como trabajadora social, ¿cuáles son los factores que tú sientes que inciden en que una persona, específicamente ojalá un joven, si lo podemos enfocar a ese grupo etario, comiencen a consumir este tipo de drogas? Bueno, si lo analizamos, en términos de factores protectores y factores de riesgo, hay distintos ámbitos a considerar. A nivel individual, por ejemplo, los factores de riesgo asociados al consumo de alcohol y otras drogas, en principio tiene que ver con un tema o de un carácter de personalidad, cuando vemos de pronto autoestimas disminuidas muchas veces, también si lo situamos en el público infanto-adolescente, entendiendo que en Chile la edad promedio de inicio del consumo de alcohol y otras drogas es alrededor de los 13 años, según el último estudio que hizo Senda en población escolar, también tiene que ver mucho con la búsqueda de la identidad propia o la aprobación en los pares, eso como a nivel individual, también muchas veces tiene que ver una carga genética también asociada, que obviamente no sabemos qué persona realmente tiene a nivel genético cierta sensibilidad al consumo de sustancia, que puede hacerlo mucho más proclive al consumo de sustancia, y también tiene que ver, bueno, se lo situamos también desde aspectos familiares, como bien decía Ursula, de términos ambientales, también la familia en los adolescentes juega un rol importante, porque muchas veces pasa que en la familia se pierde un poco la vinculación con este adolescente, dejando de lado un poco lo que es el monitoreo, que también se considera o se va asociando a factores de riesgo a nivel familiar, o también familias que son facilitadoras de consumo, o que tienen baja percepción de riesgo frente a los consumos, no tienen el miedo al consumo, entonces van validando ciertas conductas. Y también, en términos más bien culturales, también en Chile hay una asociación también de lo buenas, las cosas pueden, las cosas malas, asociarlas, cierto, al consumo de algún tipo de sustancia, por ejemplo, celebraciones, es muy raro que en una celebración familiar no haya algún tipo de sustancia, pensándolo solamente si lo vemos desde el punto de vista de drogas legales, alcohol y tabaco, supongamos, ya para no meternos en otras cosas más complejas de drogas ilegales. Y ahí también se van normalizando los consumos, también en las características personales de cómo resolver problemas, cómo resolver conflictos a nivel individual, que también nosotros nos vamos asociando a, tengo un problema, estoy estresado, entonces me voy a beber algo, voy a fumar algo para, entre comillas, tener una solución rápida, o de bajar ciertos niveles, ciertos de ansiedad que pueda estar generando cierta situación, y los adolescentes también van aprendiendo de esas estrategias de resolución de conflicto, afinal. Claramente. Úrsula, aprovechando que, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de estar con Camila Pacheco y Úrsula Azura, ambas linarenses profesionales de nuestra comuna, del Maule Sur, nacidas y criadas en esta zona, que nos están contando desde su expertise profesional de qué manera podemos desarrollar este tema de las drogas y sobre todo generar conciencia de decir, no a las drogas porque nos hacen daño, porque es un flagelo, que lamentablemente una vez dentro de ellas cuesta mucho salir. Hay un tema que me llama la atención y tiene que ver principalmente en que muchas personas que ya están en un núcleo involucradas en lo que es la droga de adicción sienten que es muy difícil salir. Difícil salir porque miran para afuera y ven el entorno, ven los amigos, ven la familia, muchas veces el entorno laboral que cada vez se ablanda, por decirlo de alguna manera, con que el consumo es positivo. Yo muchas veces, yo camino por Linares constantemente, es la forma que me traslado porque me gusta mucho mi ciudad y me gusta caminar. Y es común ver personas consumiendo, por ejemplo, marihuana como si fuera un cigarro, porque hay independencia, por Janor Espinosa, pero algo totalmente normalizado. No se trata tampoco de ponerse la venda en los ojos, ni mucho menos de celebrar eso, ni de castigarlo, pero es una realidad que antiguamente no lo veíamos. Por lo menos cuando yo era adolescente y estaba en el colegio, eso no era tan común como ahora y estoy hablando hace 10 años atrás. Desde tu perspectiva, desde el punto de vista psicológico, también tiene que ver que esta liberalización que estamos viviendo en diversos aspectos de la sociedad, también esta caída de las estructuras sociales, me refiero, que no hay mucha credibilidad en las instituciones tradicionales, que también las instituciones que venían a hacer nuestro sustento moral, como las iglesias, también han perdido un poco la credibilidad, también que las instituciones políticas han perdido credibilidad y eso no es solamente un comentario mío, sino que es lo que dice la encuesta CEP y lo que ha dicho la CADEM Plaza Pública de manera sostenida en los últimos meses a propósito de la baja confianza que existe en las instituciones. ¿Tendrá que ver eso también, junto con este aspecto psicológico, de que hoy día encontramos que consumir drogas en la vida pública es normal? Bueno, hay varios factores que tienen incidencia, yo creo, en la realidad actual. Justamente, como tú decías, hace 10 años, cuando nosotros éramos pobres o adolescentes, ¿cierto? No existía esta normalización del consumo, de como decía Camila, de drogas legales, ¿cierto? Que son el cigarro, el alcohol, y drogas que están siendo como vistas con mayor aprobación, como la marihuana, ¿cierto? O drogas como más naturales, no tan procesadas. El tema con eso, que al naturalizar esta visión frente a las drogas, volverlas como muy habituales, tenemos un inicio mucho más temprano, tenemos una presión social que es mayor también y además es mucho más validado pero a lo mejor por nuestros pares o mucho más naturalizado por nuestros padres que se identifica como el tema normativo, ¿cierto? De nuestra crianza. En cuanto a las instituciones, claro, o sea, muchas veces hemos visto una conducta más de rebeldía, ¿cierto? O más oposicionista frente a las autoridades, entonces se tiende a confundir de repente el que el fumar, el tomar me hace más grande o me da como superpoderes, como lo dicen los chicos de repente, pero es netamente una conducta que se puede racionalizar, ¿cierto? Se puede explicar de mejor manera, dejar de poner el tabú a lo mejor y explicar con fundamento a un joven qué es lo que produce el consumo, por ejemplo, de marihuana al momento de que su sistema de su... ¿cómo se llama? Su sistema nervioso central no está desarrollado todavía. Entonces, no es que al ser natural sea buena, hay una diferencia, es que a lo mejor en comparación a las otras dos drogas es menos dañina, pero de igual forma tiene un carácter adictivo, un carácter dañino y además tiende esto a ser adictiva. Entonces, que no se nos olvide al naturalizar ciertas cosas los efectos negativos también que tiene el consumo de estas sustancias que muchas veces produciéndose en jóvenes no están preparados como para medir o limitar este consumo. Perfecto. Quiero comentar algo que me parece relevante, que en Chile la ley que está encargada de que define los delitos y las penas vinculadas al tráfico de todo este tipo de sustancias estupefacientes es la ley 20.000. Tiene penas bastante rígidas en algunas materias, pero lo principal es que no solamente se castiga a la persona que vende esta sustancia y eso es lo llamativo también de generar la información en nuestra comunidad y en nuestro maule sur. también están castigados los que laboren, fabriquen, transformen, preparen, extraigan sustancias que se convierten en droga o estupefacientes. Entonces ahí nos damos cuenta que el abanico de las personas que pueden verse sancionados penalmente por estar relacionados a todo lo que tiene que ver con el ilícito de la droga es bastante grande. Por otra parte, lo que es el consumo personal. Muchas veces se cree que porque una persona puede transportar un gramaje de cierta sustancia no pasa nada. eso también es un mito. La ley establece y es clara al determinar en específico mejor dicho el reglamento de la ley 20.000 que es el que viene a establecer las cantidades y la forma en cómo se operativiza la ley. Establece que también hay una forma junto con la jurisprudencia obviamente de probar lo que es el consumo personal. Entonces ahí también un llamado a que las personas comprendan que este es un tema serio porque además de lo que si no cae en una hipótesis de consumo personal automáticamente se cae en la hipótesis de microtráfico y cuando estamos hablando de microtráfico estamos hablando de penas que son mucho más duras que si existe algún tipo de preexistencia esto quiere decir por ejemplo si la persona no tiene antecedentes penales anteriores o ha cometido algún tipo ha infringido el ordenamiento jurídico corre el riesgo también de estar en cárcel efectiva entonces hay que extremar las medidas generar prevención hacer conciencia de que este no es un juego ni tampoco es una monería es un problema y los problemas hay que visualizarlos explicitarlos para después buscar soluciones que es lo que estamos haciendo con estas dos profesionales Camila te quiero preguntar ¿sientes tú que es relevante por ejemplo manifestar de que manera las drogas físicamente psicológicamente le pueden afectar a una persona porque muchas veces dicen ah pero es que yo me siento bien en un ratito pero ese me siento bien en un ratito al largo plazo ¿en qué se puede convertir? Bueno depende los efectos de cada sustancia va a depender obviamente las características de cada una de ellas también las características personales y la situación de salud de la persona que la consume las cantidades las frecuencias o sea son tres cuando analizamos los efectos del consumo de sustancias hay que tener a la base la triada del consumo que le llamamos nosotros que por un lado está la sustancia que es qué droga se está consumiendo con qué frecuencia qué cantidad de consumo ya por otro lado la persona cómo está constituida biológicamente emocionalmente su estado de salud sus proyectos de vida muchas veces que también tienen que ver y por otro lado los contextos en qué contextos esa persona se está movilizando en un contexto más protegido en un contexto más contenedor o en un contexto mucho más adverso y analizando esas tres variables vamos a ver que hay en personas en que a lo mejor la misma sustancia la misma cantidad la misma frecuencia no va a impactar de la misma manera porque sus componentes a nivel individual o contextual son distintos ¿ya? y obviamente estos impactos evaluando cada una de estas tres variables van a ser distintos hay en personas que a lo mejor pueden iniciar un consumo experimental y ocasionar y no generar gran impacto en su estado de salud o tampoco tener que generar un impacto a nivel familiar escolar laboral u otro y en otro en que sí los va a tener y vamos a tener por ejemplo problemas de deserción escolar muchas veces proyectos de vida que desaparecen actitudes o conductas delictuales en algunos casos porque hay que tener presente que no todas las personas que consumen cometen delitos pero sí muchas personas que cometen delitos están asociadas a algún tipo de sustancia ¿ya? entonces vamos a ver distintos impactos y a nivel de salud si lo vemos desde el componente más bien biológico también tenemos problemas pulmonares problemas respiratorios algunos tipos de cáncer problemas mentales bueno y Ursula a lo mejor podría profundizar mucho más en eso pero también estados depresivos también psicosis crisis de pánico demencia por ejemplo consumo de alcohol se va generando una serie de impactos y va a depender mucho de qué tipo de sustancia estamos hablando y la frecuencia y el contexto del consumo pero todas cada una de ellas sí impacta a nivel de salud ya a nivel individual si lo vemos desde la parte desde la salud biológica y también va impactando a nivel de salud social que hablábamos delante va impactando a nivel familiar muchas veces porque la persona también va cambiando sus conductas que muchas veces van riñendo también con lo que se espera o lo que se necesita dentro de una conducta saludable con la familia o con su entorno en general ya también es súper importante que lo mencionaba también Úrsula que aquí también hay que tener consideración en poco en que si bien no se condena o no se sanciona las conductas de consumo desde una manera punitiva o moral ya lo importante aquí es que si un adulto tiene conductas de consumo ojalá que sean conductas de consumo de menor riesgo posible ya que no genere o que no requiera un tema de tratamiento o que no tenga nivel de dependencia y que genera un impacto en las otras esferas de la vida y aquí es importante también hacer mención en diferenciar también cómo o también analizar los discursos muchas veces porque aquí hay que diferenciar también el mundo infantil adolescente ¿qué ha pasado? si hablamos desde el punto de vista de la cannabis que ha sido como la que está más en la palestra dado las distintas discusiones que se han dado si se legaliza o no se legaliza medicinal recreacional en el público infantil adolescente el consumo de cannabis su impacto es muy distinto en el consumo de los adultos ya ya es importante hacer mención que por ejemplo el año 2011 si vemos la estadística el año 2011 la percepción de riesgo frente al consumo de cannabis disminuyó y hubo un alza importante en el consumo porque la gente ya no tenía temor si vemos qué pasaba el año 2011 con respecto a la cannabis hubo una movilización muy importante tanto de los medios de comunicación algunos políticos organizaciones sociales pro canábicas pero que en su discurso poco hacían mención sobre la diferenciación entre niños niñas y adolescentes y el mundo adulto entonces nos vimos afectados donde muchos niños ni adolescentes empezaron a consumir cannabis sin tener en vista en consideración las distintas implicancias que tiene a nivel tanto de salud física como salud mental en el público infantil adolescente y eso tiene que tener siempre en consideración lo mismo por ejemplo los padres que de pronto dicen no mi hijo ya tiene 15 años y entonces yo lo voy a utilizar o yo voy a decirle que él beba alcohol en mi casa porque así yo lo superviso es una estrategia para disminuir los riesgos contextuales de que no le pase algo afuera de la casa pero finalmente el impacto a nivel de salud estando en la casa o no en la casa consumiendo alcohol es el mismo porque se espera que una persona termine todo su proceso de desarrollo para que las sustancias no incidan en mayor medida a nivel de funcionamiento normal del sistema nervioso central y la maduración normal del cerebro ¿ya? Perfecto entonces ahí tenemos los tips que nos está dando nuestra Camila Pacheco coordinadora del Senda Previene Linares que nos ha dado tips precisos para entender esta problemática que nos está quejando de manera tan violenta en la provincia de Linares uno lo veía de forma tan lejana hace un tiempo atrás hoy día nos damos cuenta que lamentablemente en nuestras esquinas muchas veces somos testigos de lo que es el tráfico por otras partes también vemos como algunas app que aparentemente son para conversar también son para generar tipos de venta y compra de sustancias psicotrópicas entonces llama la atención que nosotros siempre que fuimos una zona más arraigada a lo que eran las tradiciones campesinas precordilleranas como se dice vulgarmente gente buena también con el paso de que muchas personas de otras comunas de otros lugares de Chile han venido a Linares también ha cambiado un poco esa sensación de seguridad que siempre tuvimos Úrsula ¿cuál es tu llamado desde el punto de vista a propósito de la familia que está viviendo con una persona que está consumiendo algún tipo de droga o por ejemplo los papás que nos están viendo en este momento y que se dan cuenta que el hijo en algo anda pero no saben cómo sobrellevar este tema ¿qué consejo le podías dar tú desde el punto de vista psicológico? Bueno lo importante principalmente es que si hablamos de un consumo activo de droga o de cualquier sustancia ya sea permitida o no permitida sobre todo ahora que estamos en pandemia los colegios ya no tienen mucha incidencia de forma diaria con los jóvenes nuestro primer círculo cercano y el que va a estar o el que tiene que estar más atento siempre va a ser la familia un círculo familiar si hay conductas de alerta los jóvenes cuando empiezan consumo siempre hay conductas de alerta un cambio de personalidad una conducta a lo mejor mucho más resistente o de repente alejarse de este círculo familiar que se siente muy cuestionado o presionado van a incidir en cuánto cuánta medida de escape busco cuánto cuán frecuente se hace el consumo de drogas como forma de escape a lo mejor o si hay un círculo familiar que fortalece esta conducta de consumo que muchas veces pasa también estar alerta a los cambios conductuales de este niño o este joven puede ser una tía un tío a lo mejor si este círculo familiar es conflictivo y tiene antecedentes de consumo siempre va a haber alguien dentro del círculo familiar o dentro de la rutina diaria que pueda haber una señal de alerta y dentro de este círculo familiar también es importante dar esta contención este espacio de apoyo cierto y de escucha activa de qué es lo que le pasa a nuestros jóvenes cuando se sienten aislados cuando se sienten poco comprendidos cierto establecer alguna rutina que fortalezca esta comunicación diaria que se sienta apoyado y en el caso de darnos cuenta de algún tipo de consumo no renegarlo tampoco o sea si lo escondemos lo que más vamos a propiciar es que ese consumo o aumente frecuencia o aumente cantidad o vaya variando en qué va a ir probando este joven a cualquier señal de alerta yo creo que hay que buscar un organismo de apoyo alguien que nos brinde las herramientas como para poder atacar esta situación pero sobre todo no renegarlo y no hacer como que no está pasando porque eso hace que el problema crezca aún más perfecto entendemos que tú estás trabajando también hoy día desde tu desempeño profesional en el programa que tiene que ver con Vida Sana ahí también se generan actitudes a propósito de estar como en un contexto saludable sí mira el programa Vida Sana funciona a nivel nacional es una red de apoyo muy buena dentro de este programa se fortalece el concepto familia pues yo te decía que es tan importante también la socialización secundaria cierto dentro del colegio del nivel educativo también este programa tiene incidencia participa con los colegios de forma activa cuando se podía pero ahora sobre todo funciona a nivel familiar se ha visto mucho avance y prevención de conductas que son dañinas para la salud cierto el que los padres también puedan realizar actividades con los hijos que sean de interés mutuo no que sea una obligación no que sea algo que hoy tengo que hacerlo con mi hijo para que no se sienta solo no de repente podemos conocer a nuestro hijo y darnos cuenta de que en verdad es una persona súper valiosa valiosa e importante la familia es lo que nos manifiesta Úrsula Sura acá desde su conexión que nos manifiesta que tenemos que estar atentos como familiares como amigos como padres de lo que sucede con nuestros menores entendemos que es importante poner el foco en la temprana infancia Amanda Céspedes Neuropsiquiatra Infantil establece que los niños con pataletas no resueltas son adolescentes desafiantes y esto tiene que ver porque gran parte de nuestra identidad de quienes somos es a partir de nuestros primeros años de vida entonces si no somos capaces de poner reglas de poner disciplina pero siempre en el amor porque muchas veces yo recuerdo sobre todo en los sectores del campo yo tengo familia en el sector de hierbas buenas familia campesina de la cual me siento muy orgullosa habían conceptos muy aterradores que yo escuchaba por ejemplo como las letras con sangre entran esos conceptos de violencia esos conceptos que muchas veces todavía están arraigados en nuestra costumbre campesina tenemos que sacarlos de una vez y comprender que el amor es el motor de todas las relaciones y que por lo tanto se hace fundamental que usted desde el amor y desde el respeto sea capaz también de ir poniendo reglas que le permitan establecer cuál es la diferencia entre ser un padre y un amigo también para generar respeto que también permita tomar decisiones vinculantes en el caso de muchas personas cuesta poner ese límite pero ese límite es necesario sobre todo en la crianza porque si tenemos niños con las cosas claras esos adolescentes van a desarrollarse sin mayor inconveniente en esa etapa difícil y posteriormente van a ser adultos que van a saber establecer en sociedad lo mejor de sí entendemos que el trabajo viene a ser una entrega a la comunidad de la vocación de lo que uno es como una flor que florece y en el caso hoy día de Camila y Úrsula ambas desde sus profesiones desde su expertiz como mujeres linarenses jóvenes hemos querido escucharlas aprender de sus conceptos de su experiencia profesional y ayudarlo a usted que me está escuchando en la casa a saber sobrellevar este tema que realmente se está convirtiendo en una problemática en el Maule Sur en específico en Linares desde el punto de vista profesional yo he visto como las causas que tienen que ver con microtráfico de drogas tráfico cada vez se hacen más frecuentes en una zona en donde antiguamente no existía este flagelo entonces tenemos que saber primero que todo que usted como familia harto puede hacer al respecto poniéndose los pantalones abriendo bien los ojos y preocupándose de los jóvenes y menores de edad que están habitando en su casa y que muchas veces por el trabajo por esta sociedad que avanza tan rápido no sabemos cómo sobrellevar el compromiso de Canal 5 Linares siempre es llegar a su hogar y dejarle una enseñanza darle la herramienta para que juntos sepamos avanzar en los diferentes problemas que se están suscitando en nuestro Maule Sur con tolerancia y pluralismo escuchando a los diferentes actores sociales locales que nos tienen mucho que decir para finalizar quiero dejar el micrófono abierto a ambas profesionales para que nos digan de qué manera ven ellas que podemos mejorar prevenir y evitar que este flagelo de la droga siga avanzando en nuestro Maule Sur específicamente en nuestro Linares Bueno yo creo que para avanzar en las temáticas de prevención y disminuir los consumos tanto en la población infanto juvenil como en la población adulta por un lado a nivel familiar como bien tú dices Paula es importante en lo que es el involucramiento parental pero no solamente parental desde el papá y la mamá sino que los adultos cuidadores en general entendiendo que la conformación familiar ha cambiado con el paso del tiempo ya no necesariamente es el papá o la mamá los que encabezan una familia de pronto hay tíos hay tías hay abuelos o abuelas incluso hermanas mayores que están encabezando las familias y es importante que ellos sean agentes de prevención a nivel familiar a través también como bien tú dices normas y límites claros desde la afectividad de la adecuada resolución de conflictos desde una comunicación afectiva y efectiva ya moldeando muchas veces las conductas de los niños niñas y adolescentes a nivel comunitario también la participación comunitaria es importante la asociatividad el promover estilos de vida saludables el dejar de asociar el consumo de sustancias para celebrar o para pasar las penas ya son soluciones mágicas y promover también el bienestar social en general yo creo que eso es súper importante también yo llamaba también a las juntas de vecinos muchas veces a tratar de promover actividades prosociales al interior de sus comunidades pero no solamente al punto de vista desde los adultos sino que también actividades prosociales en las comunidades apuntando a este público infantil y adolescente que de pronto en sus barrios no tienen mucha opción de actividades recreativas y las actividades recreativas se dan no tienen contextos puntuales o en el colegio y que eran pandemia no tenemos ¿cierto? entonces hay que llevar una oferta social de ocupación del tiempo libre saludable también para el público infantil y adolescente que no estén encerrados en su casa todo el día viendo la tele jugando el play ¿ya? también nuestra interacción social a través de actividades supervisadas y saludables así como también para los adultos están los talleres de zumba de pronto están los clubes de fútbol pero hay que variar un poquito más el abanico no solamente en qué hacer sino que quién está dirigido y eso principalmente fortalecer a la familia pero desde y también el roso social de cada uno de nosotros ¿ya? la responsabilidad social que tenemos nosotros como adultos como ciudadanos en promover estilos de vida saludables muchas gracias Úrsula ¿tenés que activar el micrófono? ahí sí ¿ahí sí? sí adelante la conexión está pésima estamos en el Mable Sur sabemos que la conectividad también es un problema que tenemos que mejorar porque hoy día que se viene la salud digital la democracia digital que estamos teletrabajando no puede ser que nuestras conexiones sean precarias o sea tú te mueves de un lugar a otro en un par de cuadras en el área urbana y se te cae la señal así que ahí también hay un llamado para las personas que están viendo ese tema que ojalá se modernice porque no puede ser que Santiago sea Chile que en Santiago te conectes en cualquier lado y que en Linares te mueves para allá se te cae la señal sí es cierto es cierto o sea muchas veces no nos vemos limitados por eso y ahora sobre todo se ha visto la comunidad afectada porque todas las opciones que podamos establecer desde distintos programas desde distintas opciones tenemos que hacerlas llegar a las familias a sus casas y muchas veces el terreno ayuda pero en esta circunstancia es mucho más difícil nosotros como programa lo que hemos hecho es hacer llegar actividades hacer llegar alineamientos que ayuden a establecer rutinas dentro del grupo familiar pero de igual forma todos estos esfuerzos van a ser en vano si no se apoya de la comunicación familiar y establecer este círculo de apoyo o sea si estamos insertos en un grupo familiar que a lo mejor todos tenemos falencia y todos tenemos falla pero sí establecer este vínculo de apoyo de cuidado y que nuestras acciones sean hacia eso si nuestro joven en casa nos dice voy a la casa de mi amigo Juanito tratemos de conocer a ese amigo de darle la la entrada cierto a nuestro círculo para saber en qué también en qué conducta está nuestro hijo qué es normal para él y qué no es bueno de repente decimos bueno o malo pero no todos tenemos los mismos los mismos parámetros entonces la comunicación sobre todo en el círculo familiar es de vital importancia que hablamos de prevención un programa especial que hemos querido entregarle a usted con mucho cariño nuevamente en esta semana al derecho y al revés por las pantallas de canal 5 de Linares con este especial di no a las drogas di no a las drogas porque no solamente te afecta a ti afecta tu aspecto físico afecta tu aspecto psicológico afecta tu familia afecta tu núcleo social y nos afecta a todos como sociedad hemos visto que no hay una relación directa de comisión de delitos con drogadicción pero lamentablemente muchas de las personas que sí han cometido un delito o cometen delito siempre están asociados al consumo de droga un dato no menor por eso tenemos que evitar este flagelo que nos hace tanto daño para que podamos realmente desarrollarnos como seres libres en comunidad y en armonía con todo lo que nos entrega la vida así que la invitación está abierta y como sabes di no a las drogas buenas tardes o y dresses